Realmente el caballista Santiago Uribe lo que es es un criminal de guerra. Santiago Uribe Vélez, mi hermano. ¿Dónde están los presos del grupo criminal Los Doce Apóstoles? Fue una máquina tenebrosa de muerte lo que niega ahora Álvaro Uribe para hacerle fraude a la justicia, para volver a engañar a la justicia como siempre lo ha hecho con gran cinismo Álvaro Uribe. Doctor Montalegre, ayer el expresidente Uribe también publicó un video. Le voy a pedir que lo veamos y hablemos sobre él. Es un video en donde hace numerosos señalamientos contra usted, contra el fiscal que llevó el caso, que es el fiscal Carlos Iván Mejía, a quien por cierto el fiscal Francisco Barbosa le pidió la renuncia a todos los delegados ante la Corte Suprema de Justicia, pero solo se la aceptó a él en lo que muchos han considerado una retaliación por su decisión de acusar a Santiago Uribe. Vamos a mirar la declaración del expresidente Uribe que él mismo publicó ayer en redes sociales. Santiago Uribe Vélez, mi hermano, ¿dónde están los presos del grupo criminal Los Doce Apóstoles? Pregunto. En Yarumal, municipio del cual está relativamente cerca la Hacienda La Carolina, ha habido guerrilla y paramilitares. Sin embargo, no aparece una sola persona presa o condenada por su pertenencia a Los Doce Apóstoles. En la década de los noventa, la Fiscalía adelantó una investigación vinculando a muchas personas, incluidos comerciantes de Yarumal, el padre, el cura Palacio, como le decían, que en paz descanse, señalado como el jefe de Los Doce Apóstoles y otros civiles. Óigase bien, todos resultaron absueltos. El padre fue defendido por el reconocido penalista Fernando Velásquez y nonato de Jesús Vargas, comerciante de Yarumal, fue defendido en su momento por el doctor Jesús María Valle Jaramillo, que en paz descanse. Pero mi hermano Santiago está acusado y al porta de una sentencia. Los delitos son el asesinato de un humilde conductor de camión de escalera y concierto paramilitares, con paramilitares, hechos de 1994, antes de mi llegada a la gobernación de Antioquia. Paramilitares que operaron en el área han dado múltiples declaraciones y nunca han vinculado a Santiago. Hace más de 20 años, a Santiago le dieron un inhibitorio, después fue revocado. En mayo de 2014, en plena controversia electoral y con la discusión por el caso del hacker Sepúlveda, el fiscal Montealegre le quitó el caso al fiscal de Derechos Humanos, que llevaba tres años investigando y lo asignó al fiscal Carlos Iván Mejía, cuota del magistrado Leonidas Bustos, magistrado condenado y asilado, de confesa animadversión a mi persona y a mi gobierno. Poco antes de acabar la administración del fiscal Montealegre, el fiscal Mejía ordenó la injusta e innecesaria detención de Santiago, quien compareció siempre ante la justicia. La decisión fue confirmada en tiempo récord por el vicefiscal Perdomo. Montealegre como Perdomo, mencionados por montajes, fungen hoy como víctimas mías. El costoso contrato de Montealegre con la doctora Natalia Springer tuvo como objeto incorporar la teoría del contexto que usaron para acusar a Santiago. A los 12 apóstoles le asignaron cerca de 500 asesinatos, pero a Santiago, el supuesto coordinador de la banda, banda sin presos, lo acusaron de uno, del asesinato del mencionado humilde conductor de camión escalera. Un testigo, protegido por Chávez y por la izquierda argentina, dijo haberse reunido con Santiago en Yarumal. Se probó que ese día Santiago estaba en Manizales por una corrida de toros que tenía en Cierro de la Carolina. Este testigo había sido desvinculado a la policía por narcotráfico, siendo yo presidente. La figura que usó la policía fue la insubsistencia sin motivación. Otro testigo, responsable del asesinato mencionado, lo fue de oídas para acusar a Santiago. Las personas que fueron sus fuentes nunca confirmaron haberle dicho algo sobre el tema. Este testigo, ya en la etapa del juicio, dijo que de nada se acordaba. Otro testigo, quien fue tratado por esquizofrenia, dice haber visto a Santiago con otra persona hablando de paramilitares. La otra persona no ha tenido condena alguna y no es amiga de Santiago. El testigo, primero dijo que vivía solo, después que con la mujer y con una hija. En un juicio, en el juicio, la defensa mostró muchos casos de contradicciones y problemas de este testigo con empleadores ajenos a Santiago. Sin embargo, este testigo ha tenido protección de ONGs declaradas a adversarias mías y de sectores de la izquierda internacional. A la presión para que condenen a Santiago, se sumó un retweet reciente del presidente Petro. Los abogados del colectivo, enfermizos, perseguidores de Santiago, por ser mi hermano, han sido sus acosadores. Santiago ha sido buena persona, de valores morales, buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen miembro de familia. Es persona de trabajo, de moderado patrimonio, que no daría para patrocinar paramilitares lo que tampoco cabría en su alma. Pero Santiago ha sido perfilado de manera contraria a lo que es, como en su momento lo hizo el presidente Petro. Esto ocurre cuando la información de la justicia se obtiene por enemigos políticos, distantes del acontecer y del medio del acusado. Distinto fuera, si le hubieran preguntado a tantas personas de la comarca que de verdad han conocido a Santiago. Bueno, bueno, doctor Mondialegre, usted acaba de oír lo que publicó el señor expresidente Álvaro Uribe. Por supuesto, usted no ha tenido la oportunidad de replicarle hasta ahora. ¿Quisiera, por favor, hacerlo? Sí, desde luego, Yamit. En primer lugar, Álvaro Uribe quiere presentar al caballista Santiago Uribe como un hombre cándido de un gran corazón. Casi que lo coloca como una especie de monje que se dedica exclusivamente a leer la Biblia y las sagradas escrituras. Realmente, el caballista Santiago Uribe lo que es, es un criminal de guerra. Es un hombre supremamente peligroso. Es que una de las máquinas más tenebrosas que ha tenido el paramilitarismo en Colombia fueron los doce apóstoles. Los doce apóstoles, recordemos, surgen en la década de 1990. En la década en que empieza a fortalecerse el paramilitarismo en Colombia y uno de los grandes líderes políticos que ayudó a impulsar el paramilitarismo en Colombia pues fue Álvaro Uribe. Ese cuento de Álvaro Uribe de que los doce apóstoles no existieron es un cuento chino. Ese es un cuentazo. ¿Por qué la existencia de los doce apóstoles está claramente probada y cómo se prueba la existencia de los doce apóstoles que reitero fue una máquina tenebrosa de muerte? Una máquina tenebrosa que dio lugar o que asesinó a decenas de personas, desplazó, amenazó, secuestró, cometieron delitos de lesa humanidad muy graves y el gran director de esa máquina peligrosa fue indiscutiblemente Santiago Uribe. Estamos hablando de hace más de 25 años de la conformación de este grupo. ¿Y cómo se comprueba la existencia de este grupo? Álvaro Uribe en forma mentirosa, cínica, contrario a toda la evidencia que aparece en el proceso contra el caballista Santiago Uribe, pues ahí hay testimonios absolutamente claros que demuestran en primer lugar la existencia de los doce apóstoles. Le voy a anunciar a algunos, Daniel y oyentes, porque son muchos, pero que recuerden este momento, porque ha pasado ya algún tiempo, pero hay en primer lugar dos testimonios muy importantes de personas que pertenecieron al grupo paramilitar de los doce apóstoles. O sea, es una confesión de parte, confesión de personas que integraron el grupo paramilitar. Estoy hablando de dos oficiales de la policía, dos oficiales de la policía que trabajaban en Yarumal y que fueron parte del grupo de los doce apóstoles. ¿Quiénes son? En primer lugar, Juan Carlos Meneses, oficial de la policía, director de la policía de Yarumal en el momento del auge de los doce apóstoles en el sudeste antioqueño que actuaba desde la hacienda La Carolina de propiedad en esa época de la familia Uribe Vélez. Y hay otro testimonio que es el testimonio de Alexander Amaya Alexander Amaya también es, era en esa época un miembro de la policía, miembro de la seguridad del mayor Juan Carlos Meneses y ambos ante la justicia en pruebas absolutamente válidas han declarado que ellos pertenecían al grupo paramilitar de los doce apóstoles que pertenía, pertenecían a esa máquina criminal, una máquina tenebrosa de muerte que reitero cometió graves violaciones a los derechos humanos a tal punto que esos delitos son crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Y no solamente declaran la existencia de los doce apóstoles que ahora niega Álvaro Uribe, esa ha sido una de sus narrativas, el negacionismo, negar la existencia de los doce apóstoles, eso fue parte de su estrategia de defensa, así como ha sido parte de la estrategia de Álvaro Uribe en negar la existencia de un conflicto armado en Colombia, pero es clarísimo que está probado con personas que confesaron la pertenencia al grupo y por muchos testimonios de la población de Yarumal. No solo confiesan estas dos personas su pertenencia al grupo, miembros de la policía, sino también muchos testimonios que se recogieron durante décadas de miembros de la población que señalan claramente la existencia del grupo, lo que niega ahora Álvaro Uribe para hacerle fraude a la justicia, para volver a engañar a la justicia como siempre lo ha hecho con gran cinismo Álvaro Uribe. Pero no solamente estos testimonios que estoy mencionando, para dar un ejemplo, de Alexander Amaya y Juan Carlos Meneses, producidos lícitamente en escenarios nacionales e internacionales desde hace mucho tiempo, no solamente aceptan la existencia de los doce apóstoles y la pertenencia al grupo, sino que claramente señalan que el director de los doce apóstoles, el jefe criminal de los doce apóstoles de esa empresa criminal conjunta, era Santiago Uribe Vélez. Entonces, mire cómo las mismas evidencias y yo no hablo con la retórica cínica de Álvaro Uribe, sino que le muestro al público en Colombia, a la ciudadanía, las evidencias que existen en ese proceso. Pero además, Álvaro Uribe se refiere específicamente a un testigo muy importante en ese caso, que es un humilde campesino que trabajaba en la Hacienda de la Carolina. La Hacienda de la Carolina fue el punto de base, fue el centro territorial desde el cual actuaban los dos, el aparato criminal denominado los doce apóstoles. y ese humilde campesino escuchó conversaciones muy comprometedoras entre Santiago Uribe y otros de los miembros de ese grupo paramilitar, donde claramente de esa declaración dada por ese humilde campesino se muestra en forma evidente, contundente, la vinculación de Santiago Uribe con el grupo paramilitar llamado de los doce apóstoles. ¿Qué pasó con ese testigo? Ese testigo tuvo que salir del país, tuvo que huir, pero no se fue del país porque él quisiera, sino porque fue un testigo, como era un testigo clave, un testigo estrella dentro del caso, fue perseguido, intimidado y tuvo que salir de Colombia. Y aquí hago un paréntesis en el sentido de que este no es el único caso de testigos que han tenido que salir del país por la persecución del grupo paramilitar para evitar que declararan en contra de Santiago Uribe Vélez y de Álvaro Uribe Vélez. Ese testigo tuvo que salir del país, como tuvieron que salir otros testigos. Y debo recordar que muchos de los testigos claves de este proceso fueron asesinados. ¿Coincidencias? No, no son coincidencias. Era, no solamente los doce apóstoles tuvieron una política de exterminio a comienzos de la década de 1990 en Antioquia, sino que después de cometidos los crímenes de lesa humanidad, instauraron una tenebrosa política sistemática de asesinatos y de amedrentar, perseguir e intimidar testigos. entonces este testigo tuvo que salir del país. Ahora Uribe, en una táctica vieja, trata de decir que ese testigo no es creíble porque él lo trata de esquizofrénico. No es la única vez que Uribe trata de decir que los testigos en su contra son esquizofrénicos, locos, dementes, inimputables, porque es un modus operandi de Álvaro Uribe tratar de enfermos mentales a algunos de sus testigos, un modus operandi que ya desenmascaró la Corte Suprema de Justicia cuando le dictó la detención a Álvaro Uribe por otro, por un delito conexo precisamente con todos estos delitos de lesa humanidad. Y ese testigo pues tuvo que salir del país y Medicina Legal dijo que ese testigo era totalmente lúcido que era un testigo que tenía toda la capacidad para hacer las declaraciones y que sí, que ese testigo lo que tenía era un estrés postraumático, un estrés postraumático ocasionado por la persecución de la estructura paramilitar que lo intimidó, que lo sacó del país. Entonces, ahí hay otra falsedad de Álvaro Uribe, que existan discordancias o pequeñas contradicciones en un testigo eso es absolutamente razonable frente a la teoría de la percepción. Pequeñas contradicciones que tengan los testigos en general no demeritan a un testigo que en lo esencial y en lo central de la imputación ha sido coherente como se trata de este testigo. No demeritan ¡Gracias!